Bueno, estamos aquí directamente desde la casa de Rigo. ¿Listo para la entrevista, Rigo? Estamos listos, papá. Estamos firmes. ¿Pilas, pues? Rigoberto Urán, o mejor conocido como Rigo, ciclista profesional y empresario. Esta es una entrevista para Rigo, el hombre más rico de Colombia. Y esto es Chalaitos Podcast. ¿Con quién? Con el Mindo. ¿Cómo es que suena eso? Así fue. Bueno, señoras y señores, estamos aquí en Chalaitos Podcast, esta vez con una persona que no tiene presentación, porque es una persona que nos ha dado demasiadas alegrías a este país. Sin más ni menos, esto es crudo. Aquí estamos con el señor Rigoberto Urán. ¿Qué más vio, Rigo? Todo bien, parcero. Aquí estamos en los... ¿Cómo se llama esto? Podcast. Ah, en el podcast. Sí, porque a mí eso con la D me cuesta pronunciarlo. ¿Cómo es que tú otra vez decir podcast? Podcast. Eso, así, sin crudo. ¿Qué más vio, Rigo? ¿Cómo te trata la vida en este momento, hermano? Todo bien, todo bien. Muchas gracias. Relajado, entrenando estos días. Uno es de que quisiera descansar más, pero no, no, no hay mucho tiempo. El descanso es en bicicleta. Nosotros apenas tenemos como un mescito para descansar. Pero no, todo bien, todo marchando, bien de salud, bien con la familia. Entonces, de momento, pues, todo súper bien, mejor de lo esperado. ¿Cómo es eso que solamente prendes descanso en la bicicleta? ¿Cuál es como tu prioridad en este momento? No, cuando uno es deportista profesional o ciclista profesional, no hay mucho descanso. O sea, el descanso es dos semanas sin bicicleta en todo el año, en tres semanas. Pero tienes que estar atento al peso, a no engordar, a su mucho de peso, porque después cuesta mucho bajar. Y además, cuando uno va cogiendo cierta edad, no es lo mismo. Cuando yo tenía 22 años, que yo bajaba de una. Hoy en día ya mis 36, ya me cuesta más. Y claro, yo me veo muy flaco, pero aquí realmente medio kilo hacen la diferencia, un kilo hacen la diferencia. Entonces, tiene que estar uno un poquito atento. Y eso es que yo tengo la fortuna de que no me engordo mucho, porque tengo compañeros que prácticamente les tengo que aguantar hambre, hueón en las deportaciones. Y yo creo que realmente, si uno mira a algún deportista o uno sigue a algún deportista, no muestran los sacrificios que ellos hacen. O sea, solamente lo veo en parches bacanos, con los amigos, cosas bacanas. Pero a todos los deportistas, realmente les toca dar un esfuerzo muy grande para poder poner su cuerpo a forma, para disputar un campeonato, una competencia, un ciclismo, fútbol, cualquier cosa. Entonces, incluso cuando están, digámoslo así, en pretemporada o en descanso, pues hay que seguir entrenando. Ven, Rigo, eso estaba diciendo, de pronto lo del parche bacano, lo que muestran que es mínimo de las personas que se dedican al deporte, ¿vos cómo, qué hacías para no desenfocarte, digamos, de eso? Sabiendo que pudieras haber hecho otra cosa, ¿cómo te mantenías, mejor dicho, enfocado en el deporte? Bueno, yo creo que una de las cosas para, fue que, digamos que al inicio de mi niñez, tuve algunas dificultades económicas, y aprendí a valorar mucho el deporte. ¿Por qué? Porque para mí el ciclismo, el ciclismo a mí me ha dado todo en mi vida, todo lo que yo tengo hoy, es gracias al deporte. Entonces, cuando yo lo practico, cuando voy a una competencia, es porque he entrenado bien, me cuido mucho, digamos que trato de ser lo más profesional. Cuando le digo que trato de ser lo más profesional, es que quiero ir a esa competencia, y la quiero hacer bien. Muchas veces los resultados no se dan. Muchas veces yo voy allá y voy a tratar de retirarme, quedo de último, lo que sea. Otros años me ha salido súper bien. Pero el compromiso es conmigo, porque muchos equipos han confiado en mí. Yo he estado en siete equipos diferentes, seis equipos diferentes, creo. Entonces, he quedado muy bien, he abierto muchas puertas. Entonces, yo desde que lo practique profesionalmente, voy a tratar de dar lo mejor de mí. ¿Por qué? Porque tengo mucho respeto por un deporte, tengo muchos respetos por mis jefes, por los que me contratan, por los que me pagan. Entonces, cuando uno tiene esas cosas, pues realmente, y además cuando uno ya se vuelve empresario, vos cuando le pagas a una persona, es porque esa persona te puede dar ese resultado. Claro. Vos lo contratás a un diseñador y él sabe que esos diseños o esa parte creativa es mejor que otro. Entonces, eso tiene un costo, pero también tiene una exigencia y unos compromisos. Entonces, aprendí eso, que realmente tengo unos compromisos al año donde tengo que estar enfocado en mi deporte, tratando de dar lo mejor. Eso a veces es complicado sumarlo, porque uno a veces se prepara muy bien para una competencia, por ejemplo, para un Tour de Francia, y llega al Tour de Francia y puede tener una caída, percance mecánico, enfermarse, como me pasó a mí este 2023 que tuve, me enfermé en el Tour de Francia, estuve jodido varios días. Pero lo importante es que vos tengas ese compromiso y esas ganas de practicarlo bien y con mucho respeto y con mucha dedicación. Pero 21, entonces vos como afrontas a adversidades porque vos decís, pues marica, yo me llevo preparando X cantidad de tiempo y en dos días, pues todo se puede ir para la borda. Es frustrante, pero es algo con lo que uno aprende a trabajar. A ver, nada está asegurado, ¿cierto? Ustedes dicen algo, mire, esto es lo más seguro que hay, pero pueden haber muchas cosas. La vida en un segundo te puede cambiar y nadie está preparado para ese cambio. Por más que uno, hay unos que se preparan y ponen durante el proceso, bueno, si pasa esto, hay este camino, si pasa eso, uno muchas veces no, uno solamente mira, todo va a salir bien y eso está muy bien. Pero nadie cuenta con una caída, con una enfermedad, todas esas cosas, porque es como decir, de mal agüero, que no piense así, que eso no le va a pasar, pero suele pasar. Entonces, simplemente es aprender a cerrar la página, volver a recuperar. Yo digo que algo importante es no pensar mucho en lo que ya pasó, ni tampoco en lo que vamos a hacer en dos o tres años. Tratar de lo que estamos haciendo en este momento, pues tratemos de hacerlo bien. O sea, tratemos de hacerlo bien porque en este momento tenemos no más esta oportunidad. Ya vamos a mirar mañana. Obviamente hay unas metas, hay unos proyectos en los que uno va trabajando, pero no podemos olvidar este momento. Cuando estamos aquí presentes con algún objetivo, pues tratando de dar lo mejor cada momento y yo creo que eso se va dando. ¿Qué no salió bien? Bueno, no salió bien, no pasa nada porque te preparaste, entrenaste súper bien, lo dices lo máximo y es una cosa externa que te pasó. No te puedes quedar llorando, tienes que continuar. Pero la primera vez. No, la primera y la última y todavía es difícil. La primera vez que te pasó. Claro, la primera vez que te pasa, eso es, quedas con una cantidad de miedos, si vuelvo y me pasa, no soy capaz con eso y ese es el día a día de las personas. Yo no soy capaz con esto, no soy capaz de subir a esa montaña, no voy a ser capaz de hacer este proyecto. Entonces yo le digo, hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que queremos todo rápido para mañana o para allá mismo. Pero hay cosas en la vida que se demoran, tardan tiempo y nosotros no estamos preparados para la gente. Yo le digo a la gente, paciencia, mucha dedicación y hacer las cosas con mucho amor. Rigo, ¿vos qué realmente un premio significativo para el deporte? Yo vagamente lo que he investigado, hay personas o colombianos o personas que han dedicado al ciclismo que se han ganado cosas realmente importantes para una audiencia o para el público. ¿Vos medianamente qué le tenés que decir porque, digamos, de la interpretación que yo hago, necesariamente para uno alcanzar cosas en la vida debe ser campeón? No, yo digamos que no he sido campeón, he quedado muchas veces de segundo, incluso me hacían memes de, me ponían el segundón, entonces yo le dije, bueno, dígame, ¿dónde quiere que yo le firme para yo quedar en todas las competencias de segundo? ¿Por qué? Claro, porque también para mí un segundo puesto es muy importante, entrenamos para ganar, pero apenas gana uno, no he ganado, ¿por qué no he ganado? Porque el que me ha ganado ha sido más fuerte que yo y es lo que la gente muchas veces no acepta, ¿cierto? A ver, yo he estado en competencias muy importantes disfrutándome de un Giro de Italia, un Tour de Francia y los he perdido, ¿por qué lo he perdido? Pues porque no estaba, mi rival era más fuerte, entonces cuando vas a aprender a reconocer eso, pues te volvés muy humano y mucha gente se puede identificar contigo, recuerde que solamente uno es el que va a ganar, pero ¿qué pasa? Siendo segundo, siendo tercero, intentando, intentando muchas veces terminar, pues también te puedes crear tu vida, tu marca, tu empresa, tu nombre, tener tus fanáticos y es lo que me ha pasado a mí, yo digo, hablando de Colombia y en el mundo del deporte y específicamente del ciclismo, hay en Colombia hay deportistas más grandes que Rigoberto que ha ganado muchas carreras, ejemplo, Egan Bernal, campeón del Tour de Francia, Nairo Quintana, el coro que más carreras ha ganado, Rigoberto no alcanzó a ganar todas esas carreras, pero si nosotros lo vamos a mirar hoy mediáticamente, estructuralmente, empresarialmente, pues hemos, con lo que yo he hecho, hemos creado empresas grandes, ¿cierto? Nosotros generamos bastante empleo en Colombia, generamos muchas experiencias y hay una cantidad de gente que me sigue, ¿me siguen por qué? Pues, porque soy auténtico, porque les hablo con la verdad, yo también he querido ganar, pero no he sido capaz y mucha gente pues no lo dice, sino que saca excusas, es que si yo hubiera estado ahí, a mí ya se pasó el momento, ¿sí me entienden? Entonces, hay que, es un mensaje, hay las cosas, hay que hacerlas un, hay que aprender a reconocer cuando no somos capaces, cuando ganamos hay que seguir trabajando concentrados y eso es un, eso es un tema de aprendizaje, ¿de qué va eso? Que uno nunca es perfecto, ¿de qué va eso? Que todos los días uno puede aprender, puede mejorar, el día que uno ya crea que se las hace todas, pues hay que cambiar de deporte, de trabajo o de lo que uno está haciendo, porque uno siempre va a necesitar, digamos, primero un equipo para lograr cualquier cosa, porque uno solo es imposible lograr, aprender a reconocer cuando nos ganan, que qué reconocer, decir, mire, yo lo intenté, entrené, me cuidé, me sentía súper bien, pero no sé, ese man que iba adelante, chico, puta, era mejor que yo, o sea, yo vivía detrás de él y no era capaz de decirlo, entonces simplemente ser auténticos, decir la verdad, capaz que la verdad a veces incluso a nosotros molesta, a nosotros mismos, la verdad es jodida, muchas veces la gente no quiere escuchar la verdad, pero esa es la realidad, es como hoy en día, hoy en día tenemos nueva generación de pelados de 20 años, ajá, son unas motos los pelados, unas hijueputas motos, me dice, usted le puede ganar a ellos, digo, mano a mano, no, no, o sea, yo estos los últimos tres tours que he corrido, esos pelados me llevan una ventaja enorme, claro, unos pelados se pueden enfermar, tener un mal día, si me entiende, como se levante también, claro, pero es muy difícil porque ya son números huevones, o sea, el deporte se ha vuelto números, ya hoy en día todo el número, todo se puede medir, todo se puede calcular, las pérdidas, la ganancia, entonces, vos sabes que ya es como complicado, es cuando vas en un carro pequeño, como otro pequeño, en un carro grande, o sea, ese carro pequeño ya le cuesta, el otro pues va mucho más rápido, tiene más acelere, más pique, todo. Rigo, ¿desde cuándo entendiste que tu autenticidad se podía monetizar? Porque hablándolo abiertamente, ¿es eso? Yo creo, no, no sabemos desde cuándo, lo que sí sabemos es que siempre me ha gustado trabajar y tuve un episodio en mi vida que me tocó empezar por obligación a trabajar a los 14 años. Aprendí la importancia del dinero, aprendí que el dinero es, que hay que trabajar mucho, ¿cierto? Hay que trabajar mucho para conseguir, que hay que tener cosas como proyecciones, ganas, y saber cuál es su lugar, porque muchas veces el tema de aparentar, nosotros tenemos en nuestro país un tema de aparentar muy fuerte, un tema que, por mostrar, y yo he estado, llevo casi 20 años por fuera, y una de las anécdotas que me pasó era llegar a, ¿se acuerda que nosotros en Colombia los que vivían en bicicleta eran los pobres? Hace 20 años, no tiene para el carro ni para la moto. Ustedes viajaron en el 2006 a Holanda y verían todo el mundo en bicicleta, ya nosotros, aquí todos son pobres, ¿cierto? Esta pobreza es la que hay acá en Holanda. Tengo una pregunta, te interrumpo, ¿qué tan cierto de ese dicho es que la bicicleta hoy de rico necesidad de los pobres? No, la bicicleta hoy en día se ha vuelto un vehículo donde se pueden mezclar todos los estratos, sin importar, no pueden montar una bicicleta de 3 millones de pesos a una bicicleta de 50 o 60 millones de pesos que son las mascotas de 70 y te llevan al mismo sitio, obviamente la velocidad y si de pronto en esa bicicleta va uno que es medio malo, pues ya ha pasado muchos, el dueño del balón es en fútbol, el dueño del balón es malo. Entonces yo digo que en la bicicleta hoy en día se ha convertido en un deporte que es muy abierto, que lo puede practicar mucha gente, que se crean amigos y obviamente pues lo que sí le puedo decir es que todos los ciclistas que salimos de Colombia, de Colombia pues venimos de familias humildes, ¿cierto? La mayoría. La mayoría. La mayoría venimos pues de escasos recursos con muchas dificultades económicas, que uno le preguntaban cuál era el sueño y era comprar la casa de la mamá y si hoy en día usted va y le pregunta a los mismos niños qué vale el sueño, pues comprarle o mejorar la casa de mi mamá y ese también fue el mío y todo. digamos que eso por eso es que el ciclismo dice que es así pero hoy en día vemos a todo el mundo practicando este deporte. ¿Cuál fue el primer cheque grande de Regu y qué hizo con él? Bueno, no, el primer cheque mío a ver, uno de los primeros cheques fue en el año 2001 me regalaron 500 mil pesos. Yo en ese tiempo estaba bien apretado entonces el presidente de la liga me regaló 500 mil. A los dos años me hicieron un contrato yo era menor de edad tenía apenas 16 años el contrato lo hizo mi mamá y eran como 1.800.000 en ese tiempo era mucha plata pero no sé el mínimo ¿Pero dentro del contexto tuyo cuánto vendría siendo 1.800.000 en ese entonces? En ese entonces pues el mínimo era 600.000 pesos y era un pueblo pero lo más grande fue por allá en el ¿Qué le puedo decir yo? Como al año del 2004 la gente de Antioquia va a mi casa y vive en mi casa en vuelta a mierda reventada claro porque la casa me había quedado hipotecada y entró un dinero de reparación de víctimas porque con mi papá los asesinaron de esa plata con esa plata que nos dieron para la reparación de víctimas pagamos la hipoteca de la casa pero la casa estaba vuelta a mierda entonces como a mí en ese tiempo me rendía tanto en la bicicleta y supuestamente iba a ser y que el puta en ciclismo la gente de Medellín los de Indeporte de Antioquia fueron a la casa y vieron que la casa o sea no era la casa pues de un deportista claro ellos dijeron ay que vamos a arreglarle su casa yo no estoy seguro cuánto fue pero se gastaron como 25 30 millones de pesos en el 2004 huevón me quedó en la casa nueva pisos nuevos techos nuevos el baño que quedaba afuera cada lado de los más randos me lo pusieron en la casa sí sí me organizaron toda mi casa huevón entonces y ese contraste cómo es cómo fue ese contraste cuando vos digamos marica pues que al lado mío vive una persona que tiene una oportunidad que me tocó a mí pues que obviamente por tú por lo que vos alcanzaste o la promesa que te convertías pero cómo se vivía digamos ese comparativo con la gente que vivía al lado y pues marica yo una casa montada estará aquí claro era era digamos muy era muy muy había mucha diferencia pero digamos que hacía dos años yo había estado muy jodido entonces esa misma gente me ayudaba a mí era como un barrio muy pequeñito y nos ayudábamos todos y a medida que yo he contado con la fortuna que siempre me han ayudado o sea una vez muere mi papá en Urrao a mí la gente me empezó a ayudar si no le gustaba la lotería me la compra simplemente por ayudarme la alcaldía en ese tiempo del pueblo me dan un mercado también de 40 mil pesos cada quincenalmente quincenalmente acá crean 80 mil al mes para sacar comida nada más comida en ese supermercado tiene tiene pues un permiso sacar tanta comida al mes o cada 15 días los de clubes y clima me ayudan a apagar la luz el agua el cable la televisión y el teléfono entonces digamos que siempre he tenido esas ayudas si me entiende ¿por qué? no sé yo creo que es por la actitud por nunca quejarme de hecho ahorita lo que está pasando con la novela mucha gente no sabía que yo había sufrido tanto al principio porque nunca había dicho nada realmente a mí no me gusta generar lástima hay demasiada lástima en nuestro país hay gente que le toca demasiado duro si me entiende muy complicado entonces solamente conocen de Rigo conocían de Rigo el ciclista el que está en Europa que le va bien que no sé qué pero claro había una historia al principio que la estamos dando y mi mamá pues testiga mi hermana de la dificultad a ver nunca aguantamos hambre porque en un pueblo pues no nos faltaba y como te digo nos ayudaban que tenían muchas necesidades sí nos hacía falta la plata sí pero para vivir pues teníamos todo porque teníamos todas esas ayudas y todo eso ¿por qué? por la bicicleta no es por otra cosa simplemente era porque yo era deportista y porque ellos veían que yo iba a ser muy ciclista recuerde que Ricardo Turán empezó en el ciclismo no porque le gustaba sino por una necesidad de dinero porque cuando yo empiezo en el ciclismo a los dos meses muere mi papá entonces yo ya que sigo en esta vaina no lo sigo pues seguí y me empezaron a ayudar porque seguía ganando carrera entonces digamos que para mí el ciclismo por eso le digo yo que es tan especial y por eso le tengo tanto respeto y después de 20 años que llevo 18 años que llevo en Europa pues todavía sigo compitiendo es de los ciclistas que llevan más años corriendo más temporadas en Europa de Colombia es que ya llegamos que bueno que la entrevista la estés llevando para allá y ya para el tema de la novela que creo que es lo que todo el mundo está esperando ¿crees que en la novela se han suavizado cosas? muchas o sea se han suavizado muchas cosas sobre todo el tema de la violencia digamos uno de los capítulos muy fuertes fue lo de mi papá y eso obviamente pues fue peor o sea eso fue peor de lo enhorrado había masacres torturaban mucho a la gente entonces digamos que para mí era medio fuerte volver a ver una cosa después de 20 años o sea 22 años ya ha pasado mucho tiempo entonces se han mostrado cosas y obviamente pues mucha gente se siente identificada ¿por qué? porque hemos tenido muchos problemas realmente nuestro país ha sido muy golpeado por la violencia por los grupos armados la gente siempre llegando del bulto los secuestros todo lo que ha pasado y es una realidad que aún se sigue viviendo que aún sigue pasando ve Rigo ¿cómo uno viendo lo de la novela y metiéndolos como un poquito en esa vuelta ¿cómo uno se levanta a una hembra como Michelle? que es de tu que es completamente distinto a tu realidad fue no lo de Michelle era que por ejemplo yo como estábamos en una situación tan pobre los ricos del pueblo eran ellos porque tenían una empresa muy grande que era la Arstoni ellos le daban aquí lo único es uno buscar los más ricos y enamorarse de los ricos de la más rica pero ya logramos ese objetivo y ya después viene un problema muy grande que eran siete hermanos y toda empresa debía por siete da cero entonces yo le digo a Michelle ya todo ese trabajo que yo he hecho toda la inversión pues ahora montemos nosotros una empresa y ahí nace Gorri Gogo que ya hay 50 ella y 50 mía no fue muy especial éramos de dos mundos diferentes nacimos en el mismo pueblo cortados con la misma tijera porque no había muchos hospitales fuimos a equidad pero también ella le tocó salir del pueblo por el tema de la violencia de los secuestros de las extorsiones en ese tiempo pues estamos hablando del 90 y por allá hace muchos años que era una situación muy complicada y se fue y nos volvimos a encontrar después de mucho tiempo no nos acordamos y ahí poco a poco obviamente fue mucho trabajo y ahí lo han mostrado todos que fueron unos fue puta camellando todavía seguimos camellando pero eso es una motivación para todos los hombres feos que se puede lograr cosas importantes en la vida ¿si me entienden? era lo mismo que usted decía que decía que uno siendo segundón también le puede ir bien si el segundo el tercero el cuarto el quinto le puede ir bien saber esperar saber esperar y tener paciencia ¿vos crees que la parla fue importante? todo ayuda todo ayuda la parla uno cuando fue incluyéndome ¿cuál crees que es lo que uno tiene que desarrollar para alcanzar como esos estándares hablando físicamente? no, yo creo que realmente es una cosa muy sencilla ser auténtico mostrar cómo es usted porque si usted es un hijo de puta diga de una vez que usted es un hijo ¿si me entiende? eso es muy sencillo simplemente hoy en día buscamos personas reales claro mujeres reales hombres reales es muy difícil recuerde que todo es el tema vuelvo y le digo el tema aparentar es un tema complicado es que yo yo soy esta persona yo hago esto no sé qué cuando uno sale del país veo una cantidad de gente que es grande poderosa que uno dice ¿en serio este man hace todo eso? ¿este man es esta persona? ¿si este man? entonces ese es un tema que uno va aprendiendo entonces yo digo hay que ser reales pues realmente mostrar uno de una vez cómo es y eso es lo que hace falta yo digo seamos más auténticos eso sí tengamos respeto por todos los pensamientos diferentes toda la gente no puede pensar como uno simplemente yo digo un poquito más de respeto ya Rigo ¿qué te ha aportado? obviamente tiene un matrimonio ya o están unidos hace mucho tiempo pero ¿qué crees vos que le diste ese tinte de sabrosura a Michelle y viceversa? bueno cuando uno es deportista a ver cuando uno viene de abajo y usted empieza a ganar plata viene la fama vienen los amigos viene la rumba y muchas veces uno se desvía por esos caminos entonces yo creo que Michelle llega un momento muy importante en mi vida un momento donde yo estaba empezando a despegar ya venía con otros conocimientos grandes digamos que yo no es que haya sido tan loco pero hay momentos en los que uno se va desviando y sabe que para mí el deporte es un periodo muy corto son 10-15 años de facturando y ya después a ver no somos artistas un artista puede ir hasta los 50-60-70-80 años cantando sin mentiras es una máquina toda la vida entonces el deportista en sí tiene un riesgo que el dinero sale de los resultados entonces si vos tienes una lesión en los pies cualquier cosa hasta ahí te llegó tu vida productiva tienes que empezar a producir dinero de otra manera uno como deportista uno produce dinero pues con los resultados y montando bicicleta en el caso mío entonces Michelle llegó a un momento muy importante donde empezamos a crecer juntos ella tenía unas ideas muy buenas yo también tenía y las pudimos juntar y hoy en día pues nada sea parte del amor porque yo dije que uno de amor no puede vivir toda la vida es muy importante el amor pero es muy importante también empezar a crear cosas que lo hagan sentir a uno feliz que lo hagan sentir a uno orgulloso obviamente la familia es de las cosas más importantes pero acuerda que uno no vive de amor toda la vida que trabajara entonces Michelle es un amor que ha trabajado que viene del mundo de la empresa que su papá fue un empresario entonces pudimos juntar esas dos ideas y empezar a crear cosas bacanas cosas diferentes y vuelvo y le digo seguimos aprendiendo una cantidad de cosas nuevas Rigo ¿cuál es ese negocio que hace falta todavía que marica me quiero montar esto? bueno nosotros para mí una visión muy importante es estar cubierto a las 24 horas nosotros empezamos en el mundo del deporte con el ciclismo entonces la gente empieza a practicar deporte en la mañana yo dije bueno ya en esos momentos tenemos esto vamos a seguir el resto de la tarde ¿con qué seguimos? la finca de Rigo la finca de Rigo es para pasar la tarde entonces vos vas con tus hijos a almorzar a ver los animales la gente que llega también de montar bici la gente que llega de montar bicicleta pero más que eso es ir a compartir con la familia listo entonces nos falta la noche la noche la noche creamos grosería grosería entonces nosotros en esos momentos estamos cuidadosos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche nos falta esas horas de a partir de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana y es algo que se sigue trabajando algo que seguimos mirando a ver porque siempre creando cosas diferentes y sobre todo generando nuevas experiencias hay muchas cosas en la vida pero hay muchas cosas nuevas que vienen naciendo tenemos una empresa muy joven unos pelados muy buenos realmente tenemos tengo un equipo fenomenal un equipo muy muy grande muy creativo con muchas muy organizados con mucha experiencia y creamos cada día cosas y como le digo vamos aprendiendo entonces nos quedan faltando esas horas no sé huevón todavía hay que montarse una discoteca pero vamos a ver que hay de a poquito de momento ya nos faltan solamente 5 horas del día para tener las 24 estamos en 19 Rigo esa esa cómo nació el tema de hacer una novela una serie bueno hace muchos años hace 10, 15 10 años más o menos nos hablaron pero apenas estábamos empezando y Michelle pues ha sido muy buena porque ha tomado muy buenas decisiones yo digo que sí por eso yo no me meto en nada yo haga de una entonces dijo no, no, no ahora no queremos hacer nada la cosa se quedó así y hace como 4 años después de escribir el libro con Andrés López que es un gran amigo que tengo escribimos el libro y ya obviamente en el libro se cuentan muchas cosas entonces dijimos y por qué no sacamos una novela pues en Michelle al principio no, una novela ya es demasiadas cosas que cuentan de uno porque obviamente pues se cuenta pero había una parte muy chévere que era una parte de inspirar a la gente cierto uno realmente yo he dicho si usted viene al mundo y usted es capaz de transformar a una persona y hace un bien al mundo porque eso es una cadena vos le cambiás la vida a una persona él se la cambia a otra y eso sucesivamente va así entonces si uno puede inspirar a alguien pues era un tema muy yo decía fue bacano porque saben muchas cosas de Rigoberto Urán claro que le mataron el papá no sé qué pero hay una historia muy grande que cómo cuándo qué pasó qué pasó después eso casi nunca se había hablado casi nunca se había dicho nada entonces dijimos no pues hagamos hagámosla y ahí fue donde nos animamos y arrancamos pues con esta nueva aventura que ha sido en el momento muy exitosa muy muy grande pero sobre todo muy inspiradora para que la gente se pueda identificar con ese tema hay mucha gente luchando mucha o sea eso es para que la gente no tire la toalla huevón acuérdate que a toda la gente le cierran mucho las puertas cuando están empezando a los deportistas a los artistas a todo el mundo eso no nos gusta entonces a mí me pasó y lo estamos contando eso es para que la gente pues lo siga intentando hay gente que ya dice sabes que ya no quiero más con eso eso es un poquito más de paciencia y le mostramos mire pues mire que pues que ustedes pensaron que aquí había sido todo muy fácil y ha sido difícil y esa es la historia de muchos yo hablo del mundo del deporte que es el que medio conozco y a muchos deportistas le ha tocado así entonces yo creo que ha sido muy inspiradora para la juventud en Colombia una novela que hacía falta entonces yo estamos felices ve Rigo en la novela muestran que tu mamá decía que ni por el puto iba a ser ciclista si no fuera ciclista ¿qué creías que estuviera haciendo en este momento? no 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 mi mamá más que todo mi mamá realmente ha sufrido mucho por el tema de los accidentes mi mamá ha sido una campeona de la vida porque le ha tocado muchas historias difíciles complicadas entonces para ella ver que el hijo se le va a huevón o sea cuando se va para Europa quedarse otra vez sola después de haber perdido el marido con una niña eran muchos temores los que mi mamá tenía porque estaba perdiendo a su hijo más que todo por eso ella era tan tan un poquito como como se dice tan que no le gustaba mucho el tema sí rehacía el tema rehacía el tema entonces le daban muchos nervios las caídas que he tenido pues la han afectado mucho entonces más que todo ella decía no 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 yo creo que mi hijo esté acá conmigo acompañándome porque era como un abandono ¿sú me entiendes? entonces era un poquito con eso pero de eso pues obviamente el apoyo ha sido incondicionalmente muy 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 grande ya obviamente le encanta que sea ciclista pero tiene ese temor de que algo va a pasar y eso pues algo que ya es muy difícil quitárselo Rigo por ejemplo he visto digamos en el comportamiento de otras series donde salen personas que hacen parte de la historia pero cuando sale dicen como que uy pero yo no era así uy pero pero por qué me mostraste así ¿te ha pasado con tu novela? ¿de pronto entre personajes o que finalmente tuviste que omitir porque él dijo no es que yo no quiero aparecer? o sea de lo que como ha aparecido la no 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 realmente yo cuando veo por ejemplo a Juan Pablo actuando pues puta digo ¿cómo lo hacen? o sea porque salió o sea es igualito los gestos la manera de expresarme todo lo que se ha mostrado porque nosotros queríamos que uno o sea a ver nosotros cuando hacemos algo queremos que quede bien hecho entonces aportamos toda nuestra información cuando estaban en las grabaciones estábamos siempre ahí en contacto de cómo era esto esas zapatillas que usaste en ese año de qué colores eran eran esas no eran esas la bicicleta con los cambios así entonces digamos que siempre hubo mucha información estuve muy conectado muy pendiente de la producción y digamos que todo lo que se ha mostrado hasta el momento pues ha sido para mí o digamos mi papel ha sido muy especial que de pronto hay unas cositas de más otras cosas pero digamos la mayoría de personajes todo es muy 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 real y algo que yo viví acuerda que acá están los relatos de mi mamá de muchos amigos en un rato que a mí se me han olvidado o sea es un trabajo muy grande que hizo RCD en un trabajo de investigación de muchos años y claro cuando tú ves o sea yo también he seguido la serie todos estos días y fue porque es increíble es prácticamente vivir ver todo en tu memoria así increíble como lo puede plasmar todo plasmado y de qué manera tan auténtica tan original y y a mí me ha encantado o sea a mí realmente me ha encantado y es todo muy muy real me parece que aquí tengo unas preguntas también que hizo la gente yo hoy me tomé el trabajo como de de preguntarles en Instagram para que les respondamos como de manera rápida ¿qué otro deporte te gusta? a mí el atletismo y además vea estamos estrenando pintamos muéstrenme ahí pues vea mira ahí estamos estrenando mire 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 a mí a mí a mí a mí a mí 22 kilómetros y estoy hoy vuelto mierda hacemos de todo running va y cambia el triatlón cuando me retire el ciclismo ¿qué preferís fríjoles o lentejas? fríjoles fríjoles pero sin miedo ¿vas a crear alguna escuela de ciclismo? hay una escuela ayudamos a algunas escuelas directamente desde allá ahorita con Urrao queremos empezar a trabajar con la escuela de ciclismo ¿don Evaristo fue así con vos en la vida real? no fue tan gonorrea no si le teníamos la casa hipotecada ajá pero no era pues tan gonorrea como aparece en la novela era y como digo pues obviamente porque había un préstamo pero no no era así como pero si nos iba a quitar la casa eso sí claro no pagábamos no nos la quitaban ¿en algún momento de tu carrera pensaste en desistir? en el 2019 por un accidente que tuve en la vuelta a España ¿va a haber parte 2 de la serie? parte 2 no espere necesitamos vernos la primera bien queda mucho todavía y ya en estos días les damos la otra la otra sorpresa ¿verdad que existió la sopa de remolacha? sí parejo todavía incluso a Carlota le damos y al hijo mío ¿qué le diría hoy 2023 al Rigo en su etapa adolescente? felicitaciones que es un héroe es un héroe porque mi hijo mayor tiene 12 años quiere decir que en 2 años cogiera la responsabilidad de todo con 14 años yo niño de 14 años digo ¿cómo lo hice? no tengo ni idea ¿cómo hacía para estudiar? para entrenar y para trabajar para ir a mercar para hacer todo 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 porque hoy en día no me monto bicicleta a veces me queda hasta grande y en ese tiempo siendo un niño con ese problema tan grande que era la falta del papá inmediatamente empezó a trabajar y decirle que hay que echar para adelante simplemente decirle felicitaciones al Rigo de ese tiempo y que ojalá no se me pierda que a veces me toca muchas veces irlo a buscar claro porque uno se va acomodando ¿cierto? uno llega un momento en el que se va acomodando siendo sincero a veces le pierde sentido a cosas pequeñas y claro cuando vas logrando ciertos objetivos ciertos cosas ciertos triunfos esas cosas pequeñas a veces que se te olvidan y para mí es muy importante recordar todo lo que vivo en ese tiempo entonces muchas veces me tengo que ir a buscar pues puta no verdad eso fue así debo gracias por eso que belleza esta maravilla mire o sea como todas esas bendiciones que que a veces para la gente es normal yo las trato de ver mire que bacano la oportunidad de estar acá paseando lo que sea lo que haya sido la oportunidad de salir a montar bicicleta y tener el sol o que haga frío salir con un amigo salir a tomar un café todas estas cosas a veces a uno se le van como no les encuentra como el verdadero sentido pero cuando yo voy a buscar a Rigo de hace 20 años digo no esto es una maravilla entonces eso para mí es muy importante Rigo ¿cuál crees que es la clave para que uno tenga éxito en el emprendimiento como tal? clave no pues si hubiera una clave todo el mundo la cogería es cierto usted va a ir a comprar la clave y ya la digita y ya tiene el éxito es muy complicado es difícil yo digo cada persona tiene su marca cada persona tiene que ser auténtico con su producto saber si identificar de las demás ponerle el precio que quiera caro o barato lo que sea porque cada uno sabe el esfuerzo que tiene sé que la competencia del dinero o del precio del producto es muy importante pero obviamente uno también le tiene que poner ese valor agregado porque es diferente porque tiene cierta tecnología o lo que sea hay aquí aprender a arriesgar en el emprendimiento y yo creo que la cosa más importante es la la determinación de decir ok listo vamos porque muchas veces se pierden muchas cosas importantes por pensar demasiado a ver hay oportunidades de negocio que llegan y mientras que se toma una decisión pasa tiempo hay negocios que no tienen tanto tiempo hay negocios que no tienen tanto tiempo simplemente si no si no tratas de estar entre los primeros es muy complicado porque entonces hay que pasar la junta directiva después de no sé qué toman la idea muestran no le gustó a no sé quién cuando hay muchas personas para tomar una decisión eso se vuelve en tomar las decisiones vos no algunas sí pero tenemos o sea tenemos nuestro gerente que es Juan David tiene su equipo con Michelle y digamos que si tenemos alguna idea entre todos la miramos ok listo ya no va esta si va esta pero hay momentos en los que él tiene que tomar ciertas decisiones y lo ha hecho súper bien ok pero no hay tiempo porque nosotros de pronto yo paso 7 meses fuera en Europa compitiendo y hay muchos negocios que se dan antes que no nos da para ir a mirar que paso aquí un lote para construir una finca no entonces son todas esas cosas que tienes que tener gente muy buena para que tome esa decisión y actúe de una como que eso es lo que me estabas contando lo de la camiseta de lo del capítulo ah la camiseta del capítulo claro una camiseta que no la teníamos en mente empezar a vender esta camiseta entonces al sale el capítulo termina y la gente qué linda la camiseta no sé qué listo se va a producción ahí mismo no me llamaron a mí ni a Michelle no no porque de pronto no estábamos aquí en otras cosas ya la camiseta está en producción ya está lista está a la venta y te dicen no te ponen como que Rigo tienes que decir eso haga lo suyo ya está esta vuelta y usted da como la impulsa a ver y eso se ha notado entiendo se ha notado porque no hay como un libreto o sea no hay un libreto que yo siga yo soy muy auténtico simplemente ahí esto piensa ahí lo que quieras pero este es lo que necesitamos vender esta huevona y ya está cuántas en pre-order hay más o menos Rigo cuántas en cuántas pre-ordenadas hay más o menos ahorita pre-ordenadas no tengo ni idea pero cuando arrancamos como 900 camisas huevón eso ya va en 5 días no tengo ni puta idea cuántas habrán pre-ordenadas por eso lo preguntamos inmediatamente y eso cuántas están no Rigo Rigo muy bacano muy bacano que nos haya abierto qué opas de cuatro escamitas de Tony llevamos acá en estos momentos Rigo muchas gracias hermano por abrirnos nuevamente las puertas de tu casa de podernos expandir más conocimiento a todas las personas que queremos emprender simplemente queda es como darle un mensaje desde Rigo a toda la gente que de pronto está pasando por un mal momento o que está a punto de emprender hacer cosas por su vida y perseguir sus sueños no hombre yo creo que de momentos difíciles tenemos todo eso es lo más normal de momentos buenos también tenemos todos hay momentos en los que uno le toca realmente apretarse cambiar muchas estrategias empezar a economizar cambiar muy pendiente de los números hay que aprender a crear ser muy auténticos muy originales a la hora de vender de crear un producto una marca pero yo creo que hay espacio para todo el mundo eso sí también es verdad todo el mundo tiene su espacio y muchas veces yo creo que es como tener paciencia porque uno muchas veces mira el emprendimiento de otras personas y dice mira va de rápido mira este man y ese man tiene capital nosotros no tenemos el capital que él tiene entonces esa es la diferencia y hemos visto mucha gente si voy a hacer una analogía con el ciclismo de eso también lo mismo lo que me ha pasado a mí o sea no he ganado no he ganado muchas carreras pero he hecho una carrera muy importante si uno va a mirar la carrera de Rigoberto Urán deportivamente no ha sido la mejor no ha sido la mejor pero es una carrera que hoy en día se compara y muchas ciclistas quisieran vivir tan siquiera en la mitad de la carrera que hizo Rigoberto Urán ¿por qué? porque logró a través de su carrera deportiva hacer una carrera empresarial recuerde que la carrera deportiva llega un momento que se muere una cúspide la carrera empresarial esa no tiene cúspide eso sigue sigue por generaciones entonces eso también es importante y porque yo decía nosotros deportistas no tenemos ese tema de la empresa porque estamos metidos con el deporte entrenar cuidarnos el peso la alimentación el descanso eso a nosotros nos olvida vuelvo y les repito a todos los emprendedores el equipo es demasiado importante rodearse de un buen equipo auténtico muy parecido a uno a su personalidad a lo que quieres vender tener gente de todas las edades en tu equipo aprender a escuchar a todos los muchachos del equipo porque tienen ideas muy buenas porque uno a veces creen que todas las ideas de nosotros son mías muchas ideas no ejemplo la finca de Rigo no fue idea mía cuando yo entré a tu tienda lo de de gorrigo la gente habla como vos eso es idea tuya era más o menos idea de Michelle a la hora del lenguaje el lenguaje corporativo el lenguaje que tenemos en las tiendas más o menos de respetando mucho porque claro si yo mi vocabulario yo que yo marica no voy a comprar nada no sé obviamente mis asesores no le pueden decir eso a la gente yo cuando voy a las tiendas y digo está Chisipato pero yo compro otra bicicleta lo que sea pero los muchachos dicen hey mijito bienvenido a la tienda más o menos con mucho respeto y lo hacemos en Bogotá lo hacíamos incluso en México o aquí en Miami en todas partes esa manera de comunicar hay gente a la mayoría le gusta sí yo sé a la mayoría le gusta uno que otro mijito como que mijito y como y como leías con esas adversidades huevón de que dicen como que que hay gente que no le gusta pero acá este marica tan grosero entonces para mí la grosería ha sido muy importante hoy en día vivo de groserías acabamos de crear un espacio que se llama grosería un restaurante espectacular y a ver yo digamos que en mi en mi casa en mi en mi pueblo cuando yo crecí ese era el vocabulario yo huevón no es capaz de decirle huevón a una persona no es ofenderlo no este sí es marica lo que pasa es que somos asolapados y el problema mío es que no soy muy asolapado entonces claro yo cuando me ponen una cámara yo como si no tuviera cámara si me entienden en el tour de Francia o cuando iba aparte a hablar con un presidente lo que sea y uno huevón no me digan será que vos crees que le sean como contexto exacto claro si me dicen presidente qué pena presidente entonces a veces la cago así pero pero es por eso porque cuando yo estoy hablando es como estuviera en mi casa entonces esa de vocabulario entiendo que o sea hay gente que no le gusta es normal es muy difícil pero a la mayoría le encanta ejemplo yo hago un video ay rico me vas a ayudar con un videito si claro hola no se quien un saludito bien especial y me dice ay usted me lo puede repetir porque dígale huevón o marica lo que sea yo no lo entiendo a usted o sea no 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 lo estoy entendiendo me dice que no sea grosero entonces claro ok yo pues marica es facilidad que yo lo quería muy bravo me toca huevón que chimba que chimba creo que este es de los mejores episodios que vamos a tener en la de Top Podcast por lo que significa o la coyuntura que está pasando con este man en lo de la serie y todo y bueno muy contento aquí solamente falta que Rigo haga nuestra claqueta elemental y ya estamos fuera del aire muchas gracias Rigo hermanito bueno papá muchas gracias un saludo y un saludo para todo chaito 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 chaito